Ah, nos despedimos, sí. Un saludo a Osorno. Nos vemos mañana mucho. Un saludo a Osorno. Un saludo a toda la gente de Osorno. A los cabras, a las bandas de Osorno, que le pongan bueno. Un saludo a La Yorka, que estrenó un single nuevo. Sí, el single de La Yorka está una delicia. Esto se llama La Piel. Estamos a un paso de chocar Y la habitación se estrecha más y más Hablar al respecto está de más Dejemos en claro el límite es amar Amar, amar, amar Estamos de acuerdo que hace mal Amar, amar, amar Estamos de acuerdo que hace mal Y ahora tócame, destrozame la piel Déjame sentir la sangre Recorriendo hasta mis pies Sé que tú puedes morder Nadie se tiene que esperar Que nos enredamos en tus sábanas No tengas problemas con mi edad Me queda muy claro el límite es amar Amar, amar, amar Estamos de acuerdo que hace mal Amar, amar, amar Estamos de acuerdo que hace mal Y ahora tócame, destrozame la piel Déjame sentir la sangre Recorriendo hasta mis pies Sé que tú puedes morder No, 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 no Vale, muchas gracias Gracias Vamos de dónde Ah Muy peloso ¡Gracias!